Bueno, pues vamos a pegar un pequeño saldo de vuestra infancia a vuestra juventud. Cómo os divertíais, cómo conocíais a ese novio, chico, lo fácil o difícil que resultaba poder estar con ese chico que os gustaba, en qué lugares os encontrabais, en la plaza, en la bolera, en el baile, un poco de estos temas de juventud. Yo me casé muy tarde, ¿eh? Muy tarde, pero yo he disfrutado de lo lindo. Ahora, como me ha gustado tanto trabajar, pues yo he estado en los bares, en los bares, estuve con Tere y Jaime, pues hasta que me case. Y me decía a Jaime, mira, Julia, ¿por qué te casas? Pero tú habrías estado con nosotros toda la vida, porque tú llevas el bar igual que nosotros. Y luego, pues, me quedé viuda. Volví otra vez al bar, otra vez estuve. Trabajé también en el hotel. O sea, yo... Pero disfrutabas, ¿no? Y luego en su casita. Y yo en su casa... Luego me casé... Con sus hermanos. Once años. ¿Cuánto? No llegó a once años. Unos diez años. Se fue a vivir a Vizcaya, no le gustó y se vino a Izarra, que es donde mejor está. Por aquí, ¿qué tal la juventud? Ya no sé dónde estarías en tu juventud. Yo, sirviendo en Urquiola, que fui a Urquiola a aprender el castellano, porque quería ir yo solo a Bilbao un día, porque si no sabías castellano no podías ir. La cantidad de sábanas que pasaba de mis manos, de todos los veraneantes... Claro. Es el hotel grande, o sea, bueno, el más grande que hay en el mismo Urquiola. ¿Eh? En el mismo Urquiola. Ahí arriba. En el alto, alto, ahí está, el hotel Vizcarra. Tenía, yo no sé, treinta y tantos habitaciones o más tenía. Yo no sé las habitaciones, que tenía cantidad de habitaciones. Y en la primavera, yo en casa, cuando estuve en casa, no pasé más que un año sin ovejas. Entonces, el año que estuve en Urquiola, no cuide las ovejas. Pero hasta después, en las primaveras, mi padre estando donde estaba, me ha, tienes que venir a casa al rebajo de las ovejas. Íbamos a todas las romerías de los pueblos, de los pueblos y de ahí unas ermitas. Eso ya íbamos al grupo, llevábamos merienda. ¿Y cómo conocí yo del de la boina? Ah, pues tenían molinos, sus familiares. Sí, en la borrnica. Claro. Y luego, cuando iba yo de la bicicleta, y bueno, ya íbamos un poco así tonteando, pues para que me pararía de la bicicleta, me ponía unos espinos en la carretera. Y aparte de que me tenía que parar, luego me tenía que arreglar el pinchazo. De ahí aprendí yo a arreglar los pinchazos de las bicicletas y ponerle los... Los parches. Los parches y los radios y esas cosas. Y nada, así estuvimos unos años. Íbamos con aquella y su chico por ahí juntos. Hacemos bastantes tiempos y nada. Luego me casé allí en una, en el monte, en una ermítica. Vinimos a vivir a Bórnicano, a ese molino, que era de unos familiares hasta que se marcharon, hasta que lo compraron, unos vizcaínos. Y nada, luego me vine a Izarra. Y ahí, ahí estamos. ¿Ves que salto se has dado? ¿Eh? ¿Qué salto se has dado? Sí, ves. Me estaba acordando ahora cuando estaba diciendo de los pinchos, digo, ¿y la mala leche que tendrías? Seguro, seguro que... ¡Vamos! ¡Qué va! ¡Qué va! Pero no estaría contenta mientras lo de la rosa. No hay gaitas gallegas. Mira, le suelo decir yo muchas veces, precisamente, me casé con uno, que era lo que menos me gustaba. Me gustaban chicos altos, serios, majos y así. Y me casé con un Campanillas, que era más retorcido. Pero muy salado. Muy salado, muy salado. Sí, pero vamos, no era el estilo. Oye, suplía. Vamos a todas las fiestas. Nada, muy bien. Sí, lo paso es genial, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, este era el animador de las fiestas. Menos ahora, ahora suele decir las nietas, cuéntanos, abuelo, cuéntales, 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 cuéntales de allí. Y luego dice la pequeña, ¿de esto cuánto hay que creer? Yo a fiestas, a fiestas, a fiestas, ¿cómo vas? Es algo típico. ¿No ibas todos los fiestas? Sí. ¿A qué fiestas iba? De casada, ninguna. Y de soltera, pues andago ya. A Bornica, no, a Agujulí. Y a Bornica, no, a Agujulí, sí, también íbamos. Tenías de 18 años cuando... Cuando empecé a salir, como quien dice. Pues bajábamos a Izarra, que está ahí muy cerquita. Y pues bailando, pues esas cosas... Bailando en la estación, ¿verdad? Todos los dominos en la estación. José no ha sido bailarín. Yo le suele decir yo que no sé cómo me casé contigo porque no sabías bailar. Y digo, si yo te enseñé a bailar, le enseñé a bailar a José. Pues yo igual, sí. Y pues luego ya me casé ya con 26 años, ¿eh? Tenía yo cuando me casé. Y después, pues mi vida ha sido así. He tenido los hijos. Y seguí haciendo pan y todas esas historias. Y pan, pues eso, cuando... Antes de poner la panadería, me acuerdo que le hacía yo a Margarita. Que ya después no hacían pan. Porque, va, pues ya no merece la pena que van a poner la panadería. Y después le hacía yo en el horno de casa, Ernesto. Cada un día sí, otro no. Pues muchas cositas de esas que, pues no sé. Van saliendo cosas, van saliendo un montón de cosas. Oye, hemos tenido salud, pues no puedo contar nada. Lo típico de los pueblos. Sí, pues lo típico, sí. Sí. Gracias por ver el video.